Imponiendo el principio de autoridad, la Municipalidad del Tambo multó y clausuró a cuatro tiendas comerciales debido a que tenían la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil vencido. El personal no contaba con el carner de sanidad y ocupaba las veredas para exponer sus productos. Una de las tiendas fue GESA, cuyo propietario fue multado con 1.5 unidades impositivas tributarias equivalente a 6.600 soles. El local fue clausurado debido a que el certificado de defensa civil se encontraba vencido y el personal no contaba con el carner de sanidad. Asimismo, los productos se encontraban en la vereda, obstaculizando el tránsito peatonal. En el caso de defensa civil, la sanción es de una UIT, en el caso de carner de sanitario es el 0.5% de una UIT. Algunos de ellos, en el caso de GESA, porque es una tienda conocida, se le impuso una multa de una UIT y media, la clausura por 15 días. Sin embargo, tienen la posibilidad de que en estos cinco días inicien sus trámites, que trabajen de manera correcta y atiendan de forma normal. Asimismo, las distribuidoras Lupita y Carditos corrieron la misma suerte, ya que durante la inspección se verificó que no contaban con la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil. Por lo que ambos locales fueron clausurados y multados con el 10% de una UIT, equivalente a 440 soles. Pese a ser notificados en varias oportunidades por los fiscalizadores, hacían caso omiso a las restricciones. No estamos en contra del trabajo, pero lo que queremos es que los comercios trabajen dentro de la formalidad, expresó el gerente de desarrollo económico, Jocelyn Mesa León. Del mismo modo, fue clausurado el local comercial de la cuadra 2 del Girón, Antonio Lobato, que se dedica a la venta de granos y cereales por no tener el certificado de defensa civil. Se le multó con una unidad impositiva tributaria equivalente a 4400 soles y se le clausuró el establecimiento. Del mismo modo, el supermercado Feria 13 fue sancionado con 1.5 unidades impositivas tributarias y clausurado por no tener el certificado de defensa civil y el carnet de sanidad vencido. Del mismo modo, otros establecimientos comerciales fueron sancionados por incumplir con las normas. La fiscalización se desarrolló de manera coordinada entre la Policía Municipal y fiscalizadores de la Gerencia de Desarrollo Económico, quienes dieron plazo a los locales para subsanar las observaciones. Trabajadores. ¿Cuánto va a ser la multa que se les está imponiendo? En este caso se les está clausurando por 15 días, asimismo la multa es de una UIT y media. Tienen cinco días para que hagan la regulación de los documentos, caso contrario la clausura va a ser definitiva. ¿También se ha podido observar quizá la verificación del cumplimiento de los protocolos en estos establecimientos? Aquí no se respeta, por ejemplo, el distanciamiento social. El local es pequeño, está lleno de alimentos, los vacíos también y las personas están expuestas a contagiarse con el COVID y con otro tipo de enfermedades. En el caso de un incendio, por ejemplo, no tiene ruta de evacuación, no tiene la señalética respectiva y todos los productos están a cada paso. ¿Qué documentos deben presentar los propietarios de este establecimiento para poder levantar todas las observaciones? Certificado de defensa civil, carnet sanitario de cada uno de ellos. Cabe destacar también que la municipalidad en estos aspectos está atendiendo normalmente. Díganos, ¿cuántos locales ya de estos centros de abasto se han intervenido el día de hoy? Son seis distribuidores de reconocidos nombres que están siendo clausurados.